Y entonces que hay que desembarcar, después de una hora estar esperando ¿Cómo ha terminado la noche? Es como se llaman nódulos, nódulos en las axilas, es verdad Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal En el último vídeo os dije que haría vlog, que os lo debo Es verdad que hemos hecho dos vídeos diferentes para ver qué tal, si os gustaba He visto que os ha alucinado Realmente a mí este tipo de vídeos también me gusta verlo mucho Los vídeos favoritos son como uno de mis favoritos De ver en otros perfiles porque me llena la cabeza de un montón de posibilidades y de necesidades Cuando veo que a otra persona le gusta algo es como, vale, esto lo tengo que probar Yo a ver si me estoy perdiendo algo Pero también sé que lo que más os gusta en la vida es ver vlogs Que también son esos tipos de vídeos que a mí me gusta volver a ver Cuando veo mi canal con los niños y su lado Así que nada, bienvenidos a otra semana conmigo ¿Qué tal estáis? He estado toda la mañana Bueno, empieza ya casi que empieza la rutina de toda la semana del hectic no parar Porque los niños empiezan ahora el cole el jueves Y yo ya he empezado desde que llegué de Francia Hemos llegado al día siguiente, ya teníamos shooting, shooting, shooting Una cosa, otra, reuniones, tal, tal, tal Pero esta semana he tenido ahora shooting, que lo habéis visto, de Vila De nuevos productos, de nuevas cosas Casas grandes, de verdad que estamos súper, súper felices Con todas las cosas increíbles que vienen Los productos increíbles, las piezas increíbles Bueno, ya sé que os voy a decir, yo estoy enamorada de todas las prendas de Vila Y mañana tengo que hacer maleta y preparativos Porque pasado mañana nos vamos a el viaje que os conté por Stories Con Meli a París, con Longchamp Que no sabéis lo bien que nos lo pasamos Meli y yo viajando juntas, demasiadas risas y locura Que por cierto, la última vez, la última vez me pasó 200.000 cosas en ese viaje Qué fuerte, pero bueno, os venís conmigo otra vez Entonces mañana nos preparamos Miércoles os venís conmigo Miércoles a jueves y viernes estaremos en París Nosotras y yo Nosotras y yo, vosotras y yo Y viernes ya volveré a ver a mis petunios Me pierdo el primer día de clase por segundo año consecutivo Me muero de la pena Y nada, que empiece el vlog He parado un... bueno no, he parado media hora En el cargador que está en la puerta de Alcalá Aquí, eléctrico Por cierto, os he dicho que esta semana ponemos por fin el cargador Hemos tardado, pero por fin es prioridad en nuestras vidas Tenemos que haberlo puesto en realidad cuando cogemos el coche eléctrico Pero a veces nos cuesta tomar decisiones en el momento Y hay que aprender después de los golpes Que nos hemos dado ya muchos golpes Pero bueno, esta semana lo ponemos Pero bueno, ahora he tenido que parar a cargar Creo que voy a tener que estar aquí como una hora Para que cargue fully Porque estaba a punto de morir el coche Pero bueno, hoy hace un día bastante lluviosico Típico día que dices me quedo en casa, mantita, tal, pero no puedes No me quiero quejar del día Me encanta, me está encantando Pero es típico día que todo el mundo se queja Porque es lío en la carretera La gente no sabe conducir Pero en la casa se disfruta muchísimo Y es verdad que nos hemos estado quejando De los calores que hacían en Madrid Y ahora la verdad que este tiempo se agradece Por lo menos estoy aquí con mi café Que me lo acabo de terminar de Starbucks Que es de mi casa que me lo hago todas las mañanas Y ha pasado una cosa, os cuento Ayer por la noche les dije a los niños Que me encantaría Porque ahí estaban jugando a lucha libre en casa En la cama mientras yo me quedaba dormida ¡Voy! Entonces les dije ¿Qué os parece si mañana? ¡Tía! ¿Qué tal? Preparamos un torneo de lucha libre en casa Entonces todos peleamos contra todos No es pelear, es lucha Entonces yo me he ido a trabajar esta mañana Son las 4 o 5 de la tarde Amá, cuando llegues aquí Tienes que cerrar los ojos, ¿vale? Cuando llegues aquí, cerrar los ojos Cerrar los ojos, vale Yo, yo, te digo No me choques, ¿eh? Tres, dos, una y ¡Bienvenidos a Lucha Libre! ¡Wooow! ¡Wooow! Chicos, Luka está trabajando Y hemos hecho esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vierve, este es Trollet Dog Man Y es ¡Escarga los! Este es Planeta Más Planeta Más Y este es ¡Aire! ¡Berranos! ¡Aire! ¡Galos! Y Alegra es como en la cajera Bueno Ella te da ellas tickets Y el que esté aquí le tacho su nombre Y el que está aquí Y hay que pagar ¿Para entrar? No Sí ¿Cuántos? Y ahí está todo lo de Lucha Libre Vale ¡Guau! Hola, después ¿Cómo? Hay para Luz y tenemos micrófonos para hacer Chicos Espera Vale, claro El que no esté peleando Tiene que decir Como ir diciendo lo que está pasando ¿No? Sí, por ejemplo Cuando antes de leer Y yo estábamos peleando Leer lo que estaba ahí Yo presentaba Y de repente Leer lo presentaba Y de repente Lo que presentaba Y leer lo yo peleando Vale, definitivamente Definitivamente Lo que hay que quitar es eso Sí Eso de ahí Porque si no Nos podemos chocar Vale Apaga la luz Si quitamos eso Y nosotros lo hacemos Con la luz es apagada Sí Qué fuerte ¿Y qué tiene Luca ahí? ¿Un ordenador? ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, es como su ordenador De hecho A hotbox ¡Guau! ¡Guau! Sí Luca se llama Mr. Luca De Gifboy ¿Tienes un computador? Sí Y tiene todos los regalos Para los ganadores ¿Qué? ¿Luca tiene los regalos? Sí ¿Y los regalos que son? Peace ¿Tienes regalos? No, no, no ¿Tienes regalos? Y no son peace No son No son No, no No sabías, ¿eh? Mamá ¿Qué tal es tu favorito? El rosa Rosa Pues tú vas a ser La chica rosa La luchadora rosa ¿Tienes tu ticket? El rosa Me encanta Y me tengo que decir de rosa Cada uno tenemos un theme, ¿no? Sí Yo voy a turquesa Mira, te enseño el theme, ¿vale? Yo el rojo Morado Lucas, este es el rojo Ticket 5, Vivi, Pisco Labis Pisco Labis Ticket 3, Mamacita Cacacita Ella es rosa Hermosa Mamacita Cacacita, hermosa Muy bien Ticket 3 Este es el ticket 1 Ticket 1 ¿Tú me voy a ver? Ajo Gus Gus ¿Viste? ¿Dónde está Dios? Ticket 2 Lela Vamos a Pico Shara Pico Shara Y el ticket 4 Día de Chica y Pizza Brenda con Shiki Shiki ¿Qué? ¡Ahora te vamos a ver! ¡Qué tanta! ¡Eso que habéis hecho! Te las tenemos que ir a luego Vale ¡Dá, no me voy a dar esos puestos! Espera, 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 espera Pero vamos a empezar ahora con la luchadora ¡Ahora te vamos a enseñar cómo la fuimos nosotras! Ah, vale Porque yo todavía no he comido Tengo muchísima hambre ¡Venga! ¡No, no, yo! ¡Ah, mira, mira! Vale, a ver Pero hay que... Vale ¡Vale, espera! ¡Vale, espera! ¡Vale, espera! ¡Oh, lo he hecho! Ahora os cuento A ver, ¿qué pasa ahora? Vamos a pelear yo de Sheila ¡Ah, vais a pelear ya! ¡No, no! Pero si no estáis todavía con vuestros disfraces Vale, venga Luca y yo y después de ella y Luca después de ella y yo Vale, venga Vale ¡Todo el mundo! Pues nos duplica Pues presentamos a la luchadora Violeta, morada, bailarina y luchadora Lua, rojo, piquito y bailarín ¡Yeah! Vale, ¿estáis listos mis puestos? Sí, estamos listos para pelear contra Luca Muy bien Violeta, muy bien Y ahora La lucha Empieza Empieza en 3, 2, 1 Empieza la lucha libre ¡Yo! ¡Luca, salta! Muy bien ¡Muy bien, Luka! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Luki! ¡Tú puedes! ¡Con todas tus fuerzas, Luki! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luca! 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 ¡Muy bien! ¡Azol, tú! ¡Buen trabajo! ¡You won! ¡Para primera ronda! Ahora ¡Este es la foto! ¿Quieres una foto? Ok ¡Foto! ¡Yay! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Piii! ¡Toma, toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luca, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Luca, tú puedes! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta, Luki! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Leida! ¡Fuenta ronda! ¡Woo! ¡Anda presentación! ¡Señoras! ¡Con todos ustedes! ¡Pisco Labis! ¡Contra Babushka! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vosotras podéis, vosotras podéis, vosotras podéis! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo importante! ¡Vamos, vamos! ¡Lo importante es ser inteligente! ¡Una, dos y tres! La cosa ha terminado mal porque Alegra ha contado muy rápido Entonces Violeta creía que O sea, Violeta decía que ella había ganado Porque después se subió encima de la otra La otra empezó a gritar Y os cuento que ayer Estaban jugando a Russell A lucha libre Y entonces les dije ¿Por qué no preparamos mañana Un torneo de lucha libre? Jugamos, peleamos todos contra todos No sé qué Esto, enfoca Entonces llevan todo el día Desde que yo me he ido Y son las 5 y 20 de la tarde Preparando La lucha libre El torneo abajo con la luz Ya habéis visto cómo le han puesto Entradas, luz, premios, todo Entonces yo acabo de llegar No desayinaba Yo me muero de hambre Y ya querían empezar a jugar Les he hecho voy a jugar O sea, voy a comer Y ahora bajamos Dime, amor Como yo soy verde Al chavada Entonces Pues me voy a vestir de verde ¿Me gusta muy sentar Estos pantalones O estos pantalones Si están muy sentados Me está a decir Bueno, ¿cómo repito estar con la luz? Un cuerpo Yo voy a poner un corto ¿Un corto? Sí Yo voy a poner un volado Para que no se te vea el culete Cuando estás peleando Se te sube Ya ves que tú tienes un calor ¿Puedo subir? No, por favor Si quieres palo Si quieres palo Puedes 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 palo ¡Puedes palo! Puedes palo Puedes palo Tepa ¡Puedes palo! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Puedes palo! ¡Esto es! ¡Me gusta! Me gusta Mi camiseta de colores Que no se ve Yo soy naturaleza Alegras naturaleza Yo soy verde Yo soy naturaleza verde Yo soy naturaleza fuerte Yo soy el rayo El trueno azul Blue Thunder Y Vivi tú Yo soy Piscolabis Piscolabis Soy cagatino Luca es gus gus a rojo Bienvenido a Lucha libre A ajo gus gus rojo Pink power Dos, uno, ya Ha, 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 ya Three, two, one Versus pink power Duh One, two, one, two, three Pink power Piscolabis Pink power Pink power Three, two, one Three, two, one Thunder blue Noo Noo Go on daddy I don't want to hurt you Cookie Daddy, come on Did you want me to hide allá? Run I can't believe I'm here ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! El poder está en la cabeza No, todavía no, todavía no Hay que estar encima de todo El poder está en la cabeza, inteligencia Inteligencia No, no, no No, no, no Dos Y Tres Buenos días Hoy me he levantado súper pronto Estoy cansadísima Me he levantado a las ocho Bueno, súper pronto A las 8 y media Porque quiero empezar como a adelantar el reloj día a día Porque ya está la rutina O sea, las mías me han pasado mañana Entonces, nada Estaba trabajando mientras los niños se despertaban Y ahora que se han despertado, desayuno Me he venido a duchar rápidamente porque me quiero ir a hacer La analítica que les dije que tengo que ir Ah, no, no, no os lo dije Tengo que ir a hacerme analítica para ver lo de la tiroides Ver cómo va, la medicina me ha funcionado Vais ver, me he acabado de duchar Y me voy a aplicar Mi truco para mantener el moreno Ya sabéis, que intento mantenerme morena Yo soy morena, ¿vale? Pero intento mantenerme morena A lo largo de todo el año Y os voy a enseñar los productos A ver, he cogido bastante moreno, la verdad Y es que yo nunca me pongo al sol Pero en Francia tengo muy bien Lo que decía, que en Francia me he quedado súper súper morena Y eso que no me ha gustado Bueno, no me pongo al sol nunca Y la verdad que he cogido bastante color Y este es el truco para mantener Esto ya os lo he dicho doscientas mil veces Es más que nada Os lo enseñé Pero bueno, este es el truco Para mantener el moreno Todo el año Esto no me lo hago todos los días, ¿vale? Cada vez que me ducho Pero bastante frecuente O sea, quizás una vez a la semana, ¿vale? Entonces, algo de la ducha es súper sencillo Lo guay de este es que no es mega potente A nivel otros que se te quedan manchas Y de repente tienes que tener muchísimo cuidado Este es como mega fácil de aplicar Entonces, es el bronce El self tanning cream El de Freshly Cosmetics Este es guay porque puedes utilizarlo para Para cara y cuerpo Y es como gradual Con lo cual, lo que digo No se crea mancha Puedes parar cuando dices Vale, este es mi color que quiero y punto Entonces me voy a aplicar Voy a enseñaros rápidamente Como me lo aplico yo normalmente Pero vamos Literal, no sé Crema típica de cuando sales de la ducha Y ya está O sea, así Y después es verdad Que me lavo la somenosa Para que no se me vaya a manchar Por si acaso Porque no se sabe Pero vamos Que no me ha dejado ninguna mancha Tengo aplicado el autobronceador Ya en todo el cuerpo Literal, así seca súper rápido Te vistes y ya está Y ahora voy a poner Para cara Primero voy a poner Este serum Todos de Freshly, vale Este trozo de videos En colaboración con Freshly Sabéis que uso esos productos Desde hace muchísimo tiempo Y que amo Y que tienen ingredientes naturales Con lo cual Hace que en el momento Skincare Sientes que te estés cuidando Un poquito más De lo normal O de otra piel Y nada Estoy utilizando este serum Que me parece la bomba Se llama Collagen Flush Bomb Es muy guay Porque lo que hace es Que te deja la piel súper plump Como una sensación de mega Hidratada La piel Rellena las arrugas Ayuda con la flacidez Bueno Es una auténtica Maravilla Huele que tu Huele a coquito Entonces me aplico En toda la cara Vamos a hacer Para aplicar Todos los serums Cuando tengo la piel Todavía Húmeda Siento que la piel Como que absorbe mejor Cuando aplicas Con La piel Húmeda Y bueno Este es el primer Paso Mencionaros también Que tengo 25% Descuento en toda la web Por si queréis probar Algunos de los productos Que estoy mencionando Aprovechad ahora Porque eso Tengo ese 25% De descuento Extra Con lo cual Es un buen momento Para cogerlos Y después Esto Que me encanta Es el autobrean Bronceador Para la cara Y después Vamos con el Chocolate Self-Tutting Serum Entonces me gusta Ponerlo por encima Porque así ya tengo La piel como hidratadita Y se extiende mejor Y como que siento Que se Absorbe mejor Entonces Es el Chocolate Self-Tutting Serum Y este es La bomba Es verdad que no me pongo Muchísimo Vamos a hidratar esto What baby Aplico así Así que podéis ver Oh my love Mami look Wow I love that car I love that car Y también es un Bronceador ¿Estoy grabando? Es un bronceador Es un bronceador Sí Es un bronceador Gradual Me aplico así Por todos lados Literal como una crema De alacante Eso es lo guay Es muy muy fácil De Aplicar Y ya está Y así mantenemos Nuestro moreno Natural Que hemos cogido En verano Y lo intentamos Prolongar Lo máximo Posible And I'm ready Ya está literal Seco Tengo la piel así Como un poquitín Peabajosita Pero perfecto Porque ahora Me voy a maquillar Rápidamente Bueno no sé si maquillarme Pondré algo como Rápido Porque ya he dicho Que tengo que ir a hacerme Analítica Y llego tarde Son las once ya Pero antes de seguirme Repito Tengo un 25% En toda la web De Freshly Con el código Grace 25 Que lo voy a dejar Por aquí Voy a dejar De todas formas El link también En la cajita de información Así podéis darle click Y entrar directamente Pero bueno Ya sabéis que hay un montón De productos maravillosos En Freshly Y que si lleváis queriendo probar O queréis probar Alguno de estos Este es el momento Acabo de llegar Parica Acabo de salir De verdad No he sentido Cuando me he metido La aguja Eso es saber pinchar Hay veces que te hacen Tantísimo daño Que no lo entiendo O sea no lo A ver Si lo entiendo Entiendo que te están pinchando Y tiene que doler Pero cuando Tengo la experiencia Que he tenido hoy En la que no te hacen Nada de daño Nada Digo Porque no todos Lo hacen así de bien Sin ánimo de Ofender a nadie Solo que Me encantaría Que todos lo hicieses así Sin dolor Es maravilloso No sabéis lo que sufrí La última vez Cuando a Luca Le machacaron el brazo También es verdad Que a Luca Se le escondía la vena Pero bueno Tenía una experiencia increíble Sabéis que yo tengo Pánico a las agujas Y esto ha sido como De verdad Podría venirme a pinchar Todos los días Hoy es Miércoles Y ya os he dicho Que nos amamos Meli y María A el viaje del Long Shop ¿Os acordáis del viaje Del año pasado Que se me quedaba La cámara en todos lados Que nos morimos De la risa Porque se nos olvidó No sé qué cosa No sé dónde Es que tenéis que ver el vlog Voy a intentar dejarla abajo En la cajita de información Porque es que Muy gracioso Las cosas Que nos pasan a nosotras No le pasan a nadie O sea Os lo digo Pero bueno Que me pasan a mí A mí es que me pasa todo Bueno La cosa es que Ya estamos aquí Meli y yo Llegamos súper pronto La verdad No sabéis O sea Hemos entrado Hemos embarcado Estábamos todos en el avión Y de repente nos dicen Bueno ya estábamos todos Esperando a que despegase Y no despegaban Y de repente nos dicen No Que es que el avión Tiene estropeado La parte del aire Y entonces que hay que desembarcar Después de una hora Estar esperando Y esperar a que nos den Otro avión Para poder irnos O sea que así empieza El día de hoy Con la primera aventura Pero bueno Estoy emocionada Porque al final es Meli Y es Meri Que la conocéis del año pasado Entonces es un grupo Guay Quiero hacer una outfit check Pero es que está La papelera aquí No puede ser Meli ponte a este lado Outfit check ¿Vienes o no? Espero que salga un midget aquí No, mira Yo voy súper femenina En el... No pasa Es como rosa Que nada que es guay Falta del sol La camiseta que nos enseñé Que es como lycra Este jersey por si acaso No me lo voy a dar Por ser un miazo Y bolso de Vila Con esto Que también es de Vila Que es el... La carterita de los Airpods Que no puede ser más mona Ideal Ahí Y sandalias las de siempre Eh, que guay Que guay Que guay Que guay Que guay Ah, no, este es el mío Oh no, Meli Nos han puesto dos camas En vez de una de matrimonio Que guay La gas Gas Villarreal ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dirá Grace en... En francés? No, traduce mi nombre Yo no lo traduzco Pero ¿Cuál es mi nombre? Pero seguramente tienen un nombre que sea... Esgras ¿Seguro que es Grace? Estoy segura Gracias Que guay la habitación Es ideal, eh Y aquí tenemos... Allí tenemos nuestro salóncito ¡Buenos días! ¿Qué guay verdad? ¡Buenos días! Primera parada Bueno, buenos días ¿Os he dicho algo? ¿Os he dicho buenos días? ¿Os he dicho buenos días? ¡Buenos días! Empezamos con el día ya lleno de planes Y hoy O sea, ahora mismo estamos A punto de subirnos a este maravilloso barco Y vamos a dar un paseo por el Sena Seguramente la Torre Eiffel Y estamos todas vestidas de Longchamp Que por cierto, os he enseñado el look Creo que os he enseñado... Bueno, ahora os he enseñado el look dentro Que es ideal Mira lo que estoy haciendo Se supone que estoy haciendo esto Esta maravilla Me está quedando increíble Meli no está teniendo tan buena suerte Meli Demasiado difícil Demasiado difícil Esta es la primera... La primera actividad Que ha sido súper guay O sea, ¿no sabéis qué bonito? Ya lo habéis visto Como estaba empezando con el jarrón Qué bonito me ha quedado Ahora os enseño el resultado final Habríamos subido corriendo a hacer fotos Qué emoción en la torre Nunca me deja de sorprender Y estamos pasando un calor O sea, yo estoy pasando calor Y voy con pantones cortos Imaginaros Meli con el jersey Gordo de cuello alto No, no, no Ok Me había mostrado la vida Porque quería grabaros Cuando nos estábamos preparando Para el evento En el hotel He grabado como un miniclip Porque me he acordado de grabar Cuando ya la chica estaba terminando De hacerme el pelo Y encima he grabado con Porque esto no está enfocando O sea, vosotros entendéis algo Aquí Eh... Cuando justo me ha terminado De hacer el pelo Que me lo ha andulado Y después Eh... Nada, eso Que me he olvidado Y hemos venido ahora Hemos venido Que yo nunca había estado En carreras Eh... Y hemos venido al hipódromo Que se llama Longchamp Que el CEO El primero El que creó Longchamp Se inspiró en el nombre Eh... De este hipódromo ¿Vale? No es que este hipódromo Pertenezca a Longchamp Sino que fue inspirado El nombre Eh... Y nada Entonces han cogido como una sala Una zona Y lo han decorado todo super guay Todo con logos de Longchamp Y ahora vamos a ver las carreras Y vamos a apostar ¿Has apostado? No Que fue a estropear a la machine Ah... Estropear a la machine Pero bueno Os voy a enseñar Las pistas O sea Me estoy asando Hemos venido No sé Ni siquiera os he contado Para qué hemos venido Para ver la colección Conocer la colección De primera mano Eh... Un poco la fiesta De lanzamiento De la colección De invierno Eh... Otoño-invierno Y claro Veníamos todas vestidas Como de otoño-invierno Con la ropa De otoño-invierno Y estamos cansatas Pero bueno Os enseño El sitio Qué bonito Imaginaros una boda En el hipódromo Todo verde Preciosa Con las mesas O sea Ahí me muero Mirad Outfit deck Hombre Te estaba buscando Y no has venido Estoy enamorada De los zapatos Que llevo De verdad O sea Son Ideales No sé por qué Todo el rato Se quita el enfoque automático Entonces se queda todo borroso Pero bueno Os voy contando Ay Vamos a buscar algo de comer Emily Creo que hay helado Ay no hay bebidas Eso será helado Dime que eso es helado Por favor Joana Ok 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 Y ella es buena ¿verdad? A mí me ha pasado Sí Te amo tanto Vale Muy bien ¿Me dejas hablar con Teca? A ver cómo Qué tal ha sido su día Qué tal el cole en mi vida Hola mi amor Qué tal el cole Tielo Qué tal las compis ¿Os echáis de menos? Sí Mi vida Sí ¿Y es mejor? Buena Pues Muy bien Atáfale a tu grupo ¿Vale? Para que no esté sola Vale Mi amor Mi amor Tielo Mañana vengo ¿Vale? Mañana vengo a casa Vamos a bajar Te recomiendo No casi Te amo bebé Me encanta Como he terminado la noche Andando descalza Enfrente de nada más Nada menos que la ópera de París Que mirad cómo la tienen cubierta Pero es que nos hemos quitado O sea, hemos ido a comer A Five Guys Porque hemos terminado Hambrientas Y entonces ¿Qué? Ah vale Entonces claro Como vamos a contar con eso Estamos a 18 minutos Del hotel Y queremos ir andando Pues nada Descansa Topado Tienes que levantar Sí Ahora es horrible Son las seis Y media de la mañana Estamos agotadas Sí, hoy es el último día definitivamente He vuelto a mi lugar feliz A mi lugar de amor Y de pasión Y de naturalidad Y de felicidad Estos petunios ¿Qué tal el primer día de cole Y el segundo, Catitos? Mira, mira ¿Qué pasa con Lucas y yo? Mira ¿Qué tiene que ver eso con el cole? Mira ¿Me pregunto yo? ¿Me lo pregunto? ¿Me lo pregunto? No, no, no A ver Que me voy a enseñar dos cosas A ver Enseñame dos cosas Dos, ¿vale? Primera ¿Qué hace, Catito? Lo siento aquí ¿Qué? ¿Qué? Ah I like this chair Lucas, so strong ¡Muy careful! ¡Mmm! Es, es, son, tres ¿Van y ven? No, no, no No, tres de otra ¡Más, tres! ¡Van y ven! ¡Van y ven! ¡Esta es una, esa no puede! ¡Van, bueno! Es que El esquino está a ser como No están, no están como preparados ¡Esta es una, dos, tres! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Luca! ¡Eso fue increíble! ¡Sí, lo hiciste! Y no me lo quería lavar esta mañana para no irme con el pelo mojado en el avión Que después me hielo Entonces tengo el pelo fatal Tengo que ir a... Y se lo paro de rascarme Tengo que ir a... A lavármelo Por cierto Esta mañana de vosotros me ha dado Una noticia... Una ha enviado por Instagram Una noticia de que mi desolante favorito El único que uso Que me lleva a todos lados el de Nud Que he trabajado con ellos varias veces Y que tiene muchos años, ¿vale? Ahora de repente dice que lo han retirado en Francia Porque da... Como que crea unos... No, no, aquí está Es como se llama Nódulos Nódulos en las axilas Es verdad que a mí Hace mucho tiempo tenía Me sale... Como que me sale uno y se va Me sale y se va Y duele Pero al final sí Creo que eso que puede pasar en realidad Con cualquier tipo de desolante Pero bueno Que lo habían retirado en Francia Por eso Nada que sea como letal De muerte De ninguna enfermedad errada Pero Lo he puesto en Instagram Porque sabéis que yo Lo he aconsejado Yo misma lo uso Y llevo usándolo años Por todos Todo lo bueno que es Dentro de este mundo Que al final siempre hay Todo tipo de químicos y tal Esto es como lo más sano posible Pero dicen que Es verdad que en el paquetito Aconsejan usar el desodorante Creo que cada dos días Pero ¿Quién se pone en desodorante cada dos días? Yo me lo termino poniendo todos los días Entonces dicen que como que tapona Pero en realidad siento que eso Te puede pasar como cualquier tipo De eso De antitranspirante 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 Me dio Así que nada Os informo Por si queréis hacer un poquito De research Al respecto Eso Que es lo que ha salido hoy En las noticias Que una de vosotros me envió Que otra cosa Decir Ah vale Que he llegado Que soy muy feliz De mi casa He llegado Me he ido con Jacob A recoger a los niños Y te lo he llegado He ido corriendo Cocido Y me he ido corriendo A recoger a los niños Así que es verdad Que me quería cambiar Porque había venido Con la misma ropa Con la que me fui Mi primogénita ¿Qué tal el cole patito? Mira que me hiciste una cosa ¿Qué tal el cole pato? Genial Me he pasado genial Estoy muy muy preocupada Por ti Y nada Están todos felices Que se me ha pasado genial Ese literal Entrevíos ¿Se ha entrevistado? No Sí Pero estos son de verdad No Estos son cristales de la lámpara ¿Son de verdad? ¿Te crees que son diamantes? Son cristales de la lámpara Hombre Son cristales de verdad Sí ¿Y esto? Y esto es un collar ¿Qué tal? Ah que guay Póntelo Si quiero Gracias Nada Les he entrevistado A los tres Están súper felices Ves que si ellos están felices Yo estoy Que vamos Que me sale la felicidad Pero os alejas Y nada Os quería enseñar Que soy Estos son los dos regalos Que he tenido a mis padres A mi padre Esto No grites Que me asusto Esto A mi padre Que me tiene rosa Quería subir a dar Pero no está Que como está Siempre duerme Literal se pone A echar la fiesta En medio de donde estamos Todos Ahí en el salón O cada vez que se va a dormir Se pone Una de estas Le encanta esto Entonces Se lo quiero dar Porque si no se pone Que se pone Tata Cuando no tiene Esto Se pone un calcetín ¿Un calcetín? ¿Tú lo has visto calcetín? No, se pone una mascarilla A veces se pone un calcetín A veces se pone una mascarilla Claro Él siempre tiene que hacer Con algo en los ojos Si no tiene esto Se lo ha olvidado Lo que sea Se pone un calcetín Una mascarilla Y a mi madre Le he traído esta Que es la que nos dieron Nada mas llegar Que son unos Se lo quiere dar ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué te he dicho? De merengue Son los merengues Que están espectaculares Y madre Amas De merengue O sea Si empezáis con los gritos Me voy a asustar De verdad Ay mi niño ¿Qué pasa? Sabía que algo iba a pasar Sabía que algo iba a pasar Éco Es que mira Yo estaba aquí Sabía que algo que lo quería hacer otra vez Es que Es que eso pasa Se ha caído No, se ha caído Le he cogido Como le cargué así Y yo le he cogido Mi pie Pues Soltó las manos sin querer Pero yo estaba sujetándole Estaba ¿Estás asustado? Sí Estaba como Mi niño Vale Voy a ir a darles a mi madre A ver que está haciendo Es ya 7 de la tarde No sé Vale está arriba La habitación Yo también voy Vamos afuera Andrés Asentamos ahí afuera Esto es lo que te trajeron Qué bonito ¿Qué es? Merengue ¿Sabes lo bueno es que está? ¿Sabes cuando yo era pequeña? Cuando yo era pequeña Me encantaba Que me regalaran merengue Están buenos Yo me he comido como 7 De mi otra bolsa La madrina mía Me regalaba merengue Nos hemos puesto a mi madre y yo ¿Por qué no? A ver la peli de la sirenita Porque ha salido por fin en Disney Plus Español Hemos empezado todos a hablar en español Viene de alegra Y se han muy locas Porque no querían ver los españoles Son en inglés Abajo con hermanas Y se han terminado yendo Las niñas a ver la peli abajo Que creo que están viendo la misma en inglés ¿La lengua tiene peli? Sí Botita helada Y mi madre y yo estamos viendo La misma peli Vaya En español ¿Estoy que me muero del cansancio? ¿Sabes a qué hora nos hemos levantado hoy? Meli y yo Me ha sonado la alarma a las 6 de la mañana Y nos fuimos a dormir a una Yo la puse a mí a las 7 de los 4 7 de los 4 Bueno Lo mío es peor Ya lanzaron un conjuro No te acuerdas Estoy terminando de editar el vídeo Hoy es domingo Y siempre me pasa que termino un vlog Que quería terminar el viernes Ya os lo dije Y se me olvida cerrarlo Decir adiós Pero bueno Ahora que estaba editando Me he dado cuenta que os he dicho Que os iba a enseñar Cómo me había quedado El jarrón Que estaba Pintando Y mirar El resultado Final Me encanta Vale Lo he hecho así Porque digo Con mi Ay jove No se aprecia nada ¿No? Pongo enfrente mía así un poquito Pensaba en ponerlo en ¿Sabéis? Mi mueble que está al lado del comedor Que tiene como diferentes colores Entonces digo Si lo hago así como con colorines En vez de ponerlo Bueno lo voy a usar de jarrón Pero lo puedo poner como un poco Para decorar Y darle color a esta zona Entonces Quizás ahí No sé ¿Sabéis qué tiene? Bueno las velas están Cada una Loca Con su tema Cada una por un lado Pero veis que es como Neutros Y de repente tiene un montón de cosas así Como de colorines Rosa Los libros Rojo Azul Arriba Bueno pues Ahí está el verde ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿No? Y bueno Espero que os haya gustado El vlog De esta semana Comienzo Mañana mismo Con el vlog De la semana que viene O sea Os voy a enseñar Lo que es mi semana que viene Esto es domingo ¿Ves esto? Todo de cada uno de los días Tengo como Doscientas cosas que hacer Pero bueno Es emocionante Lo tenéis conmigo obviamente Así que nada Os envío un beso gigante Dejadme vuestras ideas De vídeos De contenido Lo que os apetezca Para seguir creando ese contenido Tanto para Instagram Como para YouTube Y nos vemos La semana que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!